¡Abre bien los ojos! Reacción en cadena te invita a una taquiza con sabor a clásico. De esas bien rifadas, en donde disfrutarás con tu mejor amix de una tarde bastante sabrosona. Taquiza con sabor a clásico. Mucha diversión y la transmisión del partido más esperado de la jornada. ¡El clásico tapatío! Si bebes en Jalisco, solo tienes que ingresar a mvctv.com y participar para ganar tus accesos. ¿Qué estás esperando? ¡Ponte pilas, papá! Pues que se arme, ¿no? Sophie Tucker, me encanta. Me encanta lo que hacen. También cosas un poquito de antes. Hablo a veces de Toby Lowe, que me encanta. A lo mejor ya no es tan electrónico, pero Drum and Bass, me encanta también todo lo que es Drum and Bass. Cushing, que fueron de los que empezaron a hacer eso. Y en este momento, todo lo que está sucediendo, me gusta. Y me gustan muchos baladistas que están haciendo cosas. Por ejemplo, Rosalía, me amo a la Rosalía. Te alimentas como artista, te vas alimentando de todo eso que ves. Y yo teniendo una hija de 12 años, imagínate lo que me escucho. Claro, sí, totalmente. Entonces, mamá, ¿qué es eso? Escucha esto. Y también le gusta Queen y le gustan cosas impresionantes de antes que grandes artistas, porque tiene una voz muy especial y es músico, también toca muchos instrumentos. Qué raro. Como en redes pasa mucho, que es increíble la nueva herramienta que tenemos, que es eso, es estar ahí del día a día y todo lo que está pasando. Pero eso no quiere decir que todos los días ni te vas a inspirar, ni vas a vivir algo como para expresarlo. Es mucha intensidad lo que vivimos cuando hacemos música. Entonces, también eso es como, paren, poco a poco. Y entonces, pues creo que habemos muchos y también uno puede consentirse y ver a otros artistas y luego regresar y tener algo de calidad.